Sí, muchas gracias. Sí, por supuesto. Primero por la asunción de los nuevos concejales. La asunción es importantísima porque es una renovación, renovación de trabajo, de expectativas y obviamente festejamos la democracia. Festejamos un acto donde la democracia nuevamente se impone, si queremos decirlo así. También quiero contextualizar correctamente las elecciones del 6 de junio donde los concejales han sido electos. En esas elecciones del 6 de junio, el espacio político que ha ganado las elecciones es el de la renovación, por eso lo más normal sería que un concejal de ese espacio siga en la presidencia y así fue. Me parece que es importante haber recibido el voto de dos de los nuevos concejales que han asumido, nos fortalece para seguir trabajando en conjunto con todos. Sí, muy contento. Hoy es un día de fiesta para la democracia, para nuestra comunidad. Hoy es un día en el cual los concejales que han asumido y los concejales que han cumplido su mandato seguramente tendrán en su alma, en su corazón, en un momento de mucha emoción, puesto que no hay nada más maravilloso que asumir este desafío de trabajar para una comunidad tan importante como Puerto Iguazú. Así que muy contento por la asunción de todos ellos, también con la conformación de las autoridades del Consejo Liberante para el periodo 2022 y bueno, el tema es seguir trabajando. Yo creo que el tiempo pasa, la comunidad sigue creciendo, somos conscientes de lo que hemos pasado a nivel mundial con esta pandemia, en la cual ha azotado de una forma muy agresiva, muy brusca a nuestra comunidad. Le quiero reconocer a todos los vecinos de Puerto Iguazú por el valor heroico que han tenido de seguir pensando en un futuro mejor, de haber aguantado entre todos este tiempo y bueno, ya se comienza a visualizar un camino diferente con la cual indudablemente la oportunidad laboral, el humor, todas las oportunidades, las libertades, hacen de que se pueda pensar y mirar de otra manera y sobre todo en un momento en el cual mirando para atrás tenemos que tener esa memoria de lo que ha sucedido y mirando para adelante con un trabajo, con un gran acompañamiento del gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera. Bueno, yo se aproveché con los nuevos concejales que han asumido, uno de Junto por el Cambio, el otro del Frente de Todos y recordando, ¿no? Lo que hacía por ahí nuestro ex concejal que ya nos da con nosotros, Lucio Schereiner, el mismo Reynoldi, bueno, la gente que luchó a nivel nacional por cosas, cuestiones que ellos imponen ahí en Iguazú y que no va, entonces aquí hay gente de la oposición que ha asumido, tienen afinidad con el gobierno nacional, por ahí también, no solo involucrarse en las cuestiones locales sino en las nacionales, como ser migraciones, tenemos tan poca gente, agilizar el paso fronterizo, desde su banca también por ahí colaborar con las cuestiones que hacen mejor a nuestra ciudad turística, ¿no? Sí, yo creo que eso está en el pensamiento, está en el compromiso de todos los concejales que han asumido, pero también es una cuestión que pasa desde el punto de vista práctico por llevar siempre absolutamente toda la información al gobernador de la provincia y sobre todo a nivel nacional en Cámara de Diputados con la conformación de un bloque que forma parte de diputados de distintas provincias, que eso va a generar peso propio en la Cámara de Diputados. Entonces, trabajar con los concejales oficialistas, con los concejales de la oposición, hacer fuerza entre todos por el bien de la comunidad y en cuestiones referidas a esto, bueno, ver cuál es el camino correcto para llegar con mucha fuerza a la Nación. Ya la experiencia dice que por ahí desde el punto de vista local, no obstante lo que uno pueda ocupar como cargo, uno tiene fuerza, pero tiene una fuerza relativa. La fuerza en serio se viene a partir de una gran comunicación y trabajo con el gobierno de la provincia y por supuesto con los representantes nuestros de la Nación que son los diputados nacionales. Por eso, esta conformación de este nuevo bloque entre diputados de distintas provincias va a hacer que podamos pelear con un poquito más fuerza nuestro derecho como misioneros porque siempre decimos, hablamos de temas relacionados específicamente a los que involucran la gestión y a las oportunidades que es el dinero, con el cual nuestra provincia ha quedado totalmente rezagada en el tema de coparticipación, en el tema de una ley que había salido y luego lamentablemente mandaron para atrás, como la ley de zona de manera especial en la provincia y muchos temas relacionados. Entonces, que vayan y que acompañen importantes leyes para el país, pero también es cierto que vayan y que acompañen a la Nación y defiendan los derechos de una otra provincia que tanto no hace falta. Estamos terminando este informe especial que hicimos desde acá, desde el Iturén con la sesión preparatoria donde ya han asumido entonces los tres nuevos concejales de Puerto Iguazú, Javier Vareiro por el Frente Renovador, Rodrigo Lugo por Juntos por el Cambio y Hugo Chito Sartori por el Frente de Todos, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de inconveniente luego de haberse hecho un cuarto intermedio para analizar el diploma de cada uno de ellos y después, bueno, con el juramento y asunción de los nuevos ediles. Aquí en este 10 de diciembre, un 10 de diciembre más, que trae nuevas bancas, como tiene que ser democráticamente en todo nuestro país, esta elección que se llevó adelante el 6 de junio, que fue muy clara, muy concreta, mientras Ramón sigue pasando en vivo y en directo. Esto va a salir en cable noticia a la noche, pero bueno, usted habrá escuchado todo el tiempo que decíamos Carmen Correte, Carmen Correte, Rubén por favor, Ramón no pase. Esto es en vivo, así trabajamos por ahora. Ojalá que los nuevos concejales puedan también tener un proyecto ahí para contemplar espacios de prensa y todo eso también, ¿no es cierto? Bueno, hemos pasado por cada cosa en los consejos. Me acuerdo una vez que habían puesto todo virus, ¿se acuerda Darío? Y la prensa tenía que quedar detrás de la pecera. No, eso no queremos, pero sí, bueno, nos arreglamos igual. Estamos contentos, muy felices por vivir este acto democrático, eso en forma de broma nada más lo que emití y lo serio es que a partir de ahora entonces tenemos tres nuevas bancas que van a trabajar en conjunto con los concejales que todavía le queda un poco más de gestión. Desde acá, este informe para cable noticias que fue con todos los protagonistas del día.